El hombre Yo lo tengo aquí. 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 Yo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Yo tengo aquí. Yo lo 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 tengo aquí. Yo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Y transcurrido ese plazo, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que entiendan adecuadas, dirigidas a ese objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son su responsabilidad y que están obligados a ocuparse. Ya en el año 2022, y de entre dentro mismo requerimiento se refleja, en marzo del año 2022, en el contexto de una conferencia sectorial, en aquel momento el Consejo de Gobierno presidido por el hoy Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ponía encima de la MERSA un informe jurídico que ponía ante la de juicio la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados fuera competencia exclusiva de la comunidad autónoma canaria. Y se apuntaba que incluso pudiera ser una competencia recurrente y que, por lo tanto, era un aspecto que había que terminar de dirimir. Bueno, hasta que los menores no sean documentados, tienen que ser responsabilidad del Estado. Como saben, la primera guardia de custodia que se da por salvamento marítimo y hasta que son puestas a disposición de las ONGs en última instancia, pasan por diferentes estamentos estatales. Y ahí entendemos que, como ya lo hacía ese informe jurídico en el año 2022, actualmente también los servicios jurídicos de la comunidad autónoma siguen manteniendo esa tesis y hoy esa novedad de dar ese paso en forma de requerimiento al Consejo de Ministros. Y, por otro lado, también hoy se va a iniciar por parte de la Consejería de Bienestar Social la presentación de sendos recursos ante unas resoluciones de la Fiscalía este fin de semana que se daban para acoger menores en un entorno y, como saben, con unos centros que tienen sus capacidades ampliamente sobrepasadas. Y hoy también, bueno, pues por parte de la Consejería se van a presentar esos recursos a esas resoluciones. Informarles que este próximo día 27 de septiembre el presidente tiene previsto viajar y realizar una visita oficial a Cabo Verde en un encuentro Canarias con Cabo Verde en el contexto de una cumbre, de la séptima cumbre de alto nivel constituido por ambos gobiernos y que lo que vienen es a seguir acentuando los fuertes lazos comerciales y de cooperación mutua. Cooperación en el ámbito económico, asistencia técnica a empresas en Cabo Verde, a intereses canarios en Cabo Verde, cooperación educativa y académica, diferentes acuerdos de cooperación entre las consejerías para realizar buenas prácticas y también proyectos interesantes que puedan ser desarrollados utilizando las singularidades que compartimos el archipiélago de Cabo Verde y nosotros, y también en el contexto de las últimas novedades que se han ido produciendo también en el ámbito de la formación profesional. Que el próximo lunes el presidente va a estar en una reunión que se va a realizar en Malta del CRPM, donde están representadas más de 150 autoridades regionales de 24 países diferentes y en las que, como ya les había comentado en alguna ocasión, al final de lo que se trata es de analizar las políticas públicas enfocadas a los desarrollos sostenibles de los territorios insulares o territorios bajo influencia marítima. En esta línea, saben que una de las principales ponencias que se van a analizar son las vinculadas a los desarrollos futuros del sector turístico. Aquí el texto principal ha sido elaborado por la comunidad autónoma canaria, ha sido participado por esos 24 países que van a estar representados, y tendremos en ese contexto el análisis de lo que entendemos que es un mandato que está marcando la actualidad de este gobierno y también los próximos años, que seguir dando respuesta a los desafíos vinculados al reto demográfico y a la mejor redistribución de las riquezas vinculadas al sector turístico. Gracias.